El momento de uno de los poemas que se llama El Tiempo Amante, salvaje y cruel Oscuras las yemas de los dedos Dispara la retina del ojo Destella Envuelta en la bruma vaporosa de la música Presa en los arbustos La luz Nace prodigioso el fuego Y la tierra cede Se agrieta Destruye las plagas y los mitos Promete cumplir poco Escudada en la falacia Soy ahí, escindida En las putas, en el amor La especulación, el cincel Y carbón Trabajando en la mina, la tierra cede Polvorosa, en la villa En las ollas En el piquete o la barricada En la calle que es vos Grito, aullido En las serigrafías, en las parteras Que no piensan esto en términos de sumisión Mi voz más atonal Y las resonancias sin agua caliente En el calefón Poeta celebrando la estrella espinosa El guiño circular Juntando violencia y me cago en Dios En los mares oscuros Las colinas, el viaje Sísifo Un trayecto de cíclope Un solo ojo mítico De antílope Delante del fogonazo de la escopeta La caricia como un conjuro Coexistiendo en el silencio de la cueva El universo de las formas A través del único ojo Que es miope Contacto que dice la certeza del ardor Que agoniza Lobos sin eros Y la furiosa e inasible fugacidad Que se escapa como la madrugada Por el bello